Hola Saiyans, bienvenidos al canal, espero que hayáis disfrutado de estas navidades y os hayan regalado muchísimas cosas Tenemos un vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o Dragon Ball Sparking Zero de última hora Con imágenes y noticias de última hora que vamos a dar aquí en el canal Además, noticia muy importante, estamos empezando a subir Dragon Ball Legends Un videojuego que siempre subo de forma intermitente pero que ahora ya ha llegado al canal para quedarse Y tengo muchos tutoriales y muchas cositas que enseñaros realmente increíbles Pero en el vídeo de hoy, que por cierto recomiendo que le deis al botón de like al máximo posible Porque es un vídeo bastante interesante Vamos a comentar las imágenes que se han publicado del Sparking Zero, del Budokai Tenkaichi 4 Muchos de vosotros me decís, os pongo aquí en pantalla esta escena Muchos de vosotros me decís que cuando vamos a ver información de este videojuego Lógicamente la vamos a ver en 2024 pero va a haber que esperar No sé si va a ser las finales de los torneos que van a añadir de Dragon Ball FighterZ en enero A finales de enero o vamos a tener que esperar un poquito más En cualquier caso, ahora analizaremos la imagen, tenemos este 2024 el Tenkaichi Pero es que además se nos ha olvidado que están trabajando en una versión de nueva generación de Dragon Ball Xenoverse 2 Que eso es muy importante, muy importante, muy increíble A priori veis las imágenes, que es lo que me ha pasado a mí Y dices, ostras, estas imágenes no son nuevas Pero en realidad sí, tenemos la de Trunks, la de Cell Tenemos a Bérgamo, que no se veía en esta posición Y tenemos también a Mr. Satan y a Yamcha Donde dicen, hay un regalito para ti La verdad es que gráficamente Dragon Ball Sparking Zero o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Es un juego que gráficamente se está viendo espectacular Hemos de decir una cosa, que siempre lo decimos Y es que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 es el juego con más presupuesto de todos los Dragon Balls Y que llevan 5 años desarrollando Con lo cual, este juego no puede salir mal por ningún lado Pero es que aparte de estas imágenes La de Piccolo ya la habíamos visto, la de Broly también La de Goku no la recuerdo La de Krillin sí El androide también Tenemos aquí a Mr. Satán Tenemos Trunks Si os fijáis en Trunks Tiene el color del Super Saiyan amarillo clarito No es un amarillo tan oscuro, por así decirlo Con lo cual, a mí eso me encanta Que hagan un Super Saiyan con el color clarito Me parece espectacular Pero ahora os voy a enseñar una imagen Que esta imagen, cuando la he visto He alucinado He alucinado Fijaros en el Meijin Buu Es que aunque hagamos más grande ¿Vale? La captura, que lo vamos a hacer más grande ¿Vale? Es que parece del anime Parece del anime esto, gente ¿Lo estáis viendo? Es que parece del anime Es de locos como se ve Y todavía Os puedo asegurar Que no hemos visto nada De Dragon Ball Sparking Zero De... No hemos visto nada En cuanto a Jugabilidad En cuanto a gráficos Y en cuanto a nada Hemos visto un mini trailer Y cuatro cositas que nos han enseñado Pero estaremos aquí Para ofreceros el mayor contenido De Dragon Ball Tanto Sparking Como Legends Como Xenoverse Como de todo Chicos, gracias por estar aquí Este es un vídeo cortito Tenéis las imágenes Como os he enseñado De este Buu Y también Las imágenes Que se han filtrado Del Sparking Y a partir de ahora Empezará a salir más contenido Y lo daremos aquí en el canal Y es muy importante El canal secundario oficial Que me sigáis Donde vamos a subir Contenido de videojuegos Que lo estáis haciendo genial Y me estáis siguiendo muchos El Instagram y Twitter Que lo tenéis en la descripción Y Instant Gaming Para juegos muy baratos Ahí podéis ayudarme En el canal A continuar creciendo Junto a vosotros Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Chicos Hasta la próxima Chao Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan La segunda La segunda La segunda Gracias por ver el video.